Venimos trabajando en una campaña tecnológica en el Cantón Salcedo, gracias al apoyo de la empresa privada, hemos instalado diferentes zonas wifi y hemos entregado tablet y teléfonos inteligentes. Venimos golpeando las puertas constantemente a la empresa privada y hay que agradecer porque la gente no ha tenido ningún reparo en hacernos llegar estos equipos. El día de hoy vamos a hacer la entrega de alrededor de 7 u 8 equipos, tenemos como 15 equipos pero vamos a entregar 8 equipos justamente porque no podemos traer a más niños ni niñas, que lo hemos autogestionado. Hemos entregado más de 60 tablets con autogestión y esto ha sido destinado a niños de escasos recursos de enfermedades catastróficas. Esto no es la decisión personal mía como director, sino los equipos de psicólogos tienen identificado quiénes son los niños más necesitados y en función a esas recomendaciones nosotros entregamos estos equipos. Seguimos pidiendo, vamos a seguir pidiendo. Esto que vamos a entregar hoy día es del Cantón Salcedo, solo que obviamente por temas logísticos me parece muy prudente para ustedes, para su comodidad, que vengan acá a La Tacunga, pero he pedido también para el Cantón La Tacunga, he pedido zonas wifi para el Cantón La Tacunga. Ojalá en los próximos días, en las próximas semanas tengamos ya buenas noticias con respecto a La Tacunga y también les daremos llegar. En Salcedo estamos trabajando con alrededor del 25%, en La Tacunga alrededor del 35% que no tienen conectividad. Esas estadísticas las hemos alzado desde el inicio, desde la finalización, perdón, del año lectivo anterior. Y bueno, justamente esa es la idea, tratar de eliminar la brecha digital en parte. Les voy a hacer la presentación del gerente de la empresa Disprotel, empresa 100% salcedense, que tiene cobertura en Salcedo, La Tacunga, Saquisilí, creo que Pujilí, Píllaro fuera de la provincia. Que hay que decirlo, las cosas hay que decirlo cuando uno es grato. Nos ha ayudado ya con dos zonas wifi en el Cantón Salcedo. En el sector de Chirinche, en Mulalillo y en el sector de Salache Barbapamba, en la zona del canal. Pero hemos golpeado nuevamente las puertas de la empresa privada y hemos pedido una tercera zona wifi. Y no ha habido reparo en darnos. Esas cosas hay que decirlas. Nos va a dotar una tercera zona wifi en el sector de Chambapongo, en la zona oriental, afuera de la unidad educativa Chambapongo. Alrededor de 350 estudiantes van a ser beneficiados. Efectivamente, bajo tu gestión personal y por una amistad que existe entre nosotros, Disprotel, como parte de nuestra responsabilidad social, tomamos la decisión por gestión tuya de colaborar con dos zonas que ya están activas, dos zonas wifi que están activas en dos unidades educativas, precisamente en el Cantón Salcedo, Salache Barbapamba, la unidad educativa María Inés de Endara y en Chirinche Bajo, en Mulalillo, la unidad educativa Provincia de Cañá. Estas unidades educativas ya cuentan con el servicio de internet. En los próximos días estaremos ya activando la tercera zona wifi en el sector de Chambapongo. Están ya, digamos, en trámite los equipos, porque se van a poner equipos totalmente nuevos, no como en las otras zonas. Igual, incluso para la Tacunga estamos analizando, haciendo estudios de factibilidad para algunos sectores, que también nos comunicaste que estaban con este requerimiento. Es totalmente gratuito el servicio que estamos prestando, no tiene ningún costo. Eso es como parte de nuestro aporte como empresa hacia el sistema educativo, ¿no?